Quiero hacer un clip de en que invertir, pero si lo hago ahora siento que me va a salir mal, siento que no voy a decir todo lo que debería decir, pero venga voy a intentarlo, voy a inventarlo, clases de como invertir por Albamayo, no soy asesor fiscal, legalmente no puedo dar consejos, esto que voy a decir no son consejos, si me haces caso y pierdes todo tu dinero es solo culpa tuya, esto es un video de humor, dicho eso, tu compras acciones de una empresa, no? Si esa empresa gana más dinero, esas acciones suben, así que tus acciones también suben en su precio, entonces si las compraste aquí, vamos a decir que a 100 y las vendes aquí, vamos a decir que a 110 ganas dinero, pero todavía mejor, lo que se hace en inversiones a largo plazo es no vender, porque si tus acciones que aquí valían 100, no sé dibujar con el ratón está difícil, ahora valen 110, podrías sacar esos 10, no? y volver a quedarte en 100 y ahora has ganado 10, pero si en su lugar lo dejas, ahora eso se va multiplicando sobre 110 en vez de sobre 100, se llama no sé qué compuesto, y entonces al final cada vez cuanto más tienes, más ganas, es un poco así como funciona, vale? Te estoy explicando esto fatal, la cuestión es, cuando tu inviertes en una empresa, básicamente estás apostando a que esa empresa va a subir en vez de bajar, vale? Sin embargo, ¿cómo sabes que una empresa va a subir en vez de bajar? No lo sabes, hay ciertas empresas que puedes tener una idea bastante cercana, por ejemplo, Amazon en los próximos 5 años va a ganar más dinero, o va a ser más grande, o va a ganar menos dinero, podría pasar que gane menos dinero, pero probablemente gane más, no? porque está en expansión, o sea, a no ser de qué catástrofe, probablemente va a subir, hay ciertas inversiones de ese tipo que tienen sentido, pero en general, incluso aunque gane más dinero, simplemente porque la economía, inflación, lo que sea, podría estar aquí, en vez de estar aquí, vale? Podría, en general, se considera, expertos consideran y estudios consideran que es básicamente una lotería, a no ser que seas un inversor super profesional que le dedica su vida a analizar empresas, ver, incluso para ellos es bastante lotería, no? Pero si dedicas tu vida a analizar empresas, ver qué es, ver sus planes de negocio, no? Hablar con los jefes, ver quién está, no? Por eso, la, como se llaman, los accionistas mayoritarios, no? Que son los que a veces despiden a, al jefe de una empresa y hacen todas esas cosas, lo hacen porque son gente que se supone que entienden lo que están haciendo y entienden de esa empresa y todo el rollo, tú en tu casa no entiendes nada, si compras acciones individuales, estás, estás tirando el dinero, o sea, estás, estás apostando, estás como yendo a un casino y jugando a la ruleta, estás tirando el dinero, sin embargo, sin embargo, sin embargo, ¿qué pasaría si en vez de elegir una sola acción, unas acciones de una sola empresa, pudieses comprar acciones de todas las empresas? Eso sería un poco como comprar el mercado entero, no? Porque incluso aunque bajen unas empresas, otras suben y en general el mercado, en general va hacia arriba, no? Va creciendo a lo largo del tiempo, entonces eso existe y se llaman fondos indexados, eso es, fondos indexados, es como se llama eso, ¿no? Un fondo indexado es básicamente decir, vamos a coger, ¿no? El, por ejemplo, está el, voy a escribirlo aquí, no sé cómo sea, ¿alguien sabe dibujar un Aspersand? Aspersand, yo desde luego no, voy a intentar copiarla, hoy aprendo, ahí, S&P 500, Standard & Poor's 500, es un fondo indexado estadounidense que lo que hace es medir básicamente, es como tener acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿no? De modo que, si Facebook baja pero sube Netflix, a ti te da igual, mientras, mientras en el global esté subiendo el mercado, a ti te da igual, eso va a subir, ¿no? Eso es un índice indexado, en vez de elegir acciones individualmente de cada empresa, las compras todas, en relación a cómo de grande es. El tipo este que es el inversor más grande del mundo, y que se me ha olvidado su nombre, hace 10 años, más de 10 años, hizo una apuesta con otro tipo, no me acuerdo quién, que según su apuesta era que los tipos de, joder, es que como no me salieron las palabras técnicas, no me sale la explicación muy mala, pero básicamente la gente profesional que se dedica a elegir acciones y todo el rollo, ganarían menos dinero en promedio, o la mayoría de ellos, que los fondos indexados en un plazo de 10 años. Hicieron una apuesta de un millón de dólares, creo, o algo así, y cuando terminó la apuesta, efectivamente ganó él. Y luego se han hecho estudios y todo, la cuestión es que creo que el 95% o algo así de profesionales que se dedican a elegir acciones y a qué ricos les pagan para que les elijan qué acciones tienen que comprar y qué acciones tienen que vender, ganan menos dinero que haber comprado un fondo indexado, que es básicamente automático, es todas las de estas, no hay que comprar ni vender, el mercado entero, bueno, entero entre comillas, y ya está. ¿Me he explicado bien? Más o menos. La cuestión es, en vez de elegir acciones individuales, fondos indexados, y ya está. ¿Qué fondos indexados en particular? El S&P 500. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos el capitalismo salvaje se lleva bastante y entonces simplemente crece más. En España o en Europa he tenido también acciones de, probablemente te suene de las noticias y tal, el IBEX 35. El IBEX 35 son los fondos indexados de España, las 35 empresas españolas más grandes. Luego está el Eurostox, que no sé si son las 250 o las 500 más grandes europeas. La cuestión, efectivamente, fondo indexado el que tengo aquí colgado. La cuestión es que fondos indexados y a vivir. Sin embargo, esto, a diferencia de criptos y un montón de mierdas de esas que parece dinero rápido, los fondos indexados son la inversión de los sabios y es a largo plazo. Es, ¿tú metes tu dinero ahora o lo vas metiendo? Hay que añadir siempre, el plan de inversiones es tener varios meses ahorrados, varios meses de tu sueldo para imprevistos, por si te despiden mañana, que no te vayas a la calle, y el dinero que te sobra, el dinero que no lo necesitas, que lo vas a tener en un banco, en una cuenta de ahorros o lo que sea, perdiendo dinero porque la inflexión sube más rápido que tu dinero, así que tu dinero vale menos con los años. Ese es el dinero que inviertes en fondos indexados. Y lo inviertes y lo dejas ahí, 30 años, mínimo. Es a largo plazo. Y cuando, a los 30 años después de haber esto, cuando tengas el dinero, habrá estado creciendo ahí, habrá estado subiendo el mercado, en teoría, habrán estado sumándose las ganancias de estas compuestas y todo el rollo, y tendrás más dinero. Posiblemente considerablemente más. No serás millonario, a no ser que hayas metido una burrada, pero así es como se gana dinero con inversiones, con un riesgo relativamente bajo. Luego dirás, ¿y no puedes perder todo tu dinero haciendo eso? A ver, técnicamente puedes, pero en la práctica, a no ser que se hunda, si tenga, por ejemplo, el S&P 500, a no ser que se hunda el mercado americano entero, ¿no? Colapse por completo. Es difícil que pierdas tu dinero. Es cierto que hay crisis, pero las crisis son siempre una bajada, hasta ahora, hasta el momento al menos, son siempre una bajada que luego vuelve a subir. Si en cualquier punto de toda la historia de la bolsa, coges un punto para invertir, aunque sea el más bajo de todas, a los 30 años habrías ganado dinero. ¿Vale? Entonces, eso siempre tiende hacia arriba. No quiere decir eso que en el futuro vaya a tenderse hacia arriba, es algo que se repite muchas veces, porque nadie sabe el futuro tal y cual. Ahora, dentro de... ¿Sabes? Si no nos ponemos catastrofistas, si no crees que se vaya a acabar el mundo, o que Estados Unidos vaya a dejar potencia mundial en los próximos 30 años, es una inversión que a mí, en particular, me parece suficientemente segura. Y es donde tengo... Es donde hago mis inversiones. Yo invierto en S&P 500. Otra pregunta que puede que te hagas es, ¿no es esto lo mismo que cripto porque al final es especulación y todo el rollo? No realmente. En la práctica un poco sí, pero en realidad no, porque la cosa de las acciones... O sea, la cosa del cripto es que para que tú ganes dinero, tú lo tienes que estar perdiendo, porque básicamente estás comprando algo que no tiene valor. No, estás comprando un número, algo mágico, un número mágico que no sirve para nada más que para venderlo. La gente que compra cripto hoy en día es simplemente porque espera poder venderla en el futuro a otro tonto que al final no puede venderlo y pierde el dinero. ¿No es eso un poco lo mismo con las acciones? En parte sí, en parte no. En base no es lo mismo, porque las acciones sí tienen un valor, que es la empresa. Cuando tú compras acciones estás comprando parte de una empresa. Claro, si tienes un 0,00001 de una empresa no te sirve para nada. Pero la gente que... Los asociacionistas mayoritarios, la gente que tiene un 20% de la empresa, sí le sirve. Porque tiene un voto en lo que hace esa empresa y si tienes más del 50% de hecho, la empresa la controlas tú. Porque tienes la mayoría. Aparte de eso, hay empresas que dan dividendos, si la empresa cerrase o lo que sea, se dividirían todo el dinero que tiene y tal. Otra forma que puedes tener de ganar dinero y que nadie lo pierda en particular es cuando una empresa compra otra. Lo que ha hecho, lo que iba a hacer recientemente Elon Musk, por ejemplo, al comprar Twitter, ¿no? Es básicamente comprar todas las acciones de Twitter a toda la gente que tiene acciones de Twitter. Entonces, todos los acciones de Twitter, incluyendo todos los que tienen el S&P 500, su parte proporcional, o sea, cualquiera en su casa que tuviese acciones de Twitter, habría recibido dinero de Elon Musk comprándole sus acciones. Y ya está. Todo el mundo habría ganado dinero, Elon Musk lo habría perdido, pero a cambio habría ganado Twitter, ¿no? Así es más o menos cómo funciona. Ya digo, luego en la práctica... Es por eso que no es esquema de Ponzi como los criptos. En parte también porque, ya digo, el mercado siempre va para arriba. No va a llegar un momento en el que... Porque va con la economía y tal. No va a llegar un momento en el que todo el mundo que tenía acciones se queda sin dinero, ¿no? Y si llega, pues será dentro de muchos años y para entonces un montón de gente a lo largo de varias generaciones habrá conseguido dinero. Vamos, que no es lo mismo. Aunque en la práctica se parece bastante porque efectivamente sí, tú desde tu casa compras acciones para venderlas más caras, no porque quieras tener un truco de la empresa. La gente que hace adquisiciones y compras acciones en plan con muchos millones de dólares sí que lo hace para tener un decir en la empresa y todo ese rollo. Pero incluso aunque en la práctica sea más o menos así, luego realmente no lo es. Me he explicado un poco mal, pero es eso. Así que si quieres tener dinero cuando seas adulto, cuanto más joven empieces, mejor. Y yo desde luego he ganado dinero sin lo retirarse ahora, pero luego los impuestos y tal. Hilarante porque parece el tipo criptobro dando una explicación clara de por qué lo suyo funciona, aunque no sea cierto. Es cierto que lo parece un poco, ya he dicho, no me he preparado esto. He ganado bastante, o sea, no quiero dar cifras porque no quiero que me vengan a robar, pero básicamente ahora mismo, incluso aunque está un poco caído y tal, no sé si he tenido, o sea, durante varias temporadas ha estado al 35% de beneficios, lo cual es altísimo. Y ahora mismo no sé si está al 20 y pico. En plan, de todo lo que he metido, tengo ahora un 20 y pico por ciento más. Y llevo como 3 o 4 años haciendo esto, no tanto, lo cual es bastante una burrada. O sea, es dinero gratis, básicamente, sin haber hecho nada más que arriesgar, arriesgarlo dentro del poco riesgo que supone esto. Que supone riesgo porque, ya digo, las crisis... O sea, el mayor riesgo que puede pasar con esto es que justo necesites sacar el dinero durante una crisis, donde todo eso ha bajado y entonces si lo vendes estás perdiendo el dinero porque está más bajo que cuando lo compraste. Ese es realmente el único riesgo. En cualquier otro caso, ganas más dinero. Y no puedo retirarlo ahora mismo porque me comerían impuestos y entonces ya no tendría el dinero que tal. ¿No te da una pereza brutal hacer toda la historia de invertir? No porque... Bueno, si tuviese que registrarme en algún sitio o algo me daría pereza, pero la mayoría de bancos, desde la propia página web o app del banco, te dejan directamente elegir el fondo de forma fácil y sencilla. Es como, mete mil euros aquí y ya está. Y luego tú puedes ver el gráfico de como otra cosa importante con esto, ha quedado implicada, ¿no? Pero es que te da igual cuánto suba o cuánto baje el mercado cada día o cada semana o cada mes. Te da lo mismo porque estás yendo a largo plazo. A ti lo que te interesa es que dentro de 20 años, y a lo mejor ni siquiera 20 años, ¿no? Yo no me he comprado una casa antes, ¿no? Pero que dentro de varios años esté por encima de lo que estaba antes. Entonces, que suba o que baje ahora mismo, da lo mismo. Tienes que ignorarlo. Y ahí es donde mucha gente pierde. La mayoría de gente que piensa en bolsa y tal, o se mete, es como mirar cada día, cada hora del día, a ver si ha subido o ha bajado o no, ha cerrado un poquito más arriba, un poco para abajo, compro aquí, vendo aquí, vendo allá. Así es como no se gana dinero. Así es como la mayoría de gente pierde mucho dinero. La gente que ganar dinero es aburrido. Es comprar y es esperar años a que eso suba solo. Y ya está, y no hacer nada. Y no mirar es menos emocionante, pero es la forma.